La pérdida por un ser querido se suma en medio de esta pandemia otra angustia, la odisea para tramitar auxilios funerarios. Tatiana Gordillo, ¿qué está pasando? Alejandra y televidentes, lo van a ver ustedes en sus pantallas, la impresionante fila solo en una sede de colpensiones de personas que entre otros trámites estaban tratando de reclamar esos auxilios funerarios, sobre todo de ciudadanos que han perdido la vida por cuenta del COVID-19. En el siguiente informe les mostramos cómo es esa odisea, en qué se convierte ese drama después de que alguien con COVID fallece y hay que hacer este tipo de trámites. El drama de perder a un ser querido en estos tiempos del COVID apenas comienza cuando la persona fallece. La tramitología de las instituciones en Colombia aumenta la angustia e incrementa el dolor. Uno lo deja y no lo vuelve a ver. Es muy duro, o sea, sí. Y luego el ministerio, la secretaría, llaman todos los días, o sea, como si no tuvieran un sistema y todos los días nos llamaban a preguntar lo mismo. Y ahora le toca hacer esta fila. Esta fila. Doña Mercedes, por ejemplo, tardó más de cuatro horas haciendo esta fila que parece interminable y solo para tratar de reclamar un auxilio funerario que a su esposo le pertenece por derecho después de haber cotizado años y años en un fondo de pensiones. Llegué a las nueve y media de la mañana y la cola iba a la vuelta. Lo grave es que no es la única. Hoy exactamente mi esposo murió por COVID, entonces hemos venido. Desde las diez de la mañana estamos aquí. ¿Has y tres horas? Sí, estamos aquí desde las diez de la mañana. Muchas de las personas que en pleno duelo hacen este tipo de trámites terminan hasta perdiendo el viaje. Cinco horas haciendo fila para que nos digan que no nos van a atender. Me parece terrible. El trámite inicial para reclamar ese auxilio funerario es la erradicación de algunos documentos que para muchos podría hacerse de una manera distinta. Y más si son personas que ya perdieron a alguien por COVID y que no quisieran repetir la dolorosa experiencia en sus familias. Hay bastante gente. Yo digo que deberían de obviar esto y más por la pandemia. Que deberían de hacerlo virtual lo que más se pueda para que no se formen estas aglomeraciones porque es más peligroso para uno. Es la pandemia que nos mató a todos. Pero ya estamos trabajando todos para que tengamos como respeto y dignidad con la gente que hacemos fila. Según Colpensiones, durante la cuarentena se han radicado más de 12.000 solicitudes de auxilio funerario. Sin embargo, esta cifra no representa un aumento significativo con respecto al año pasado. Siendo así, los familiares no entienden por qué los tienen padeciendo esta agonía. Victoria es una de las personas que estuvo ayer haciendo esa fila. Y no solo ayer, Victoria, varios días. ¿Es muy difícil poder reclamar esos auxilios funerarios? Así es. Mira, ayer era la segunda vez que iba para poder tramitar el auxilio funerario de un familiar que perdimos hace poco. Y realmente, la semana pasada perdí la vida porque solamente atendían hasta las 2 de la tarde y supuestamente tenían horarios definidos. Y ayer volví y la cola eran más de 100 personas. Yo fui a una persona de tercera edad, no podía quedarme todo ese tiempo. Entonces, era volver a insistir. ¿El drama es terrible después de perder a un ser querido por COVID, tener que hacer todos estos trámites? Mira, yo creo que no se compadece el dolor que estamos sintiendo de despedir a un ser querido de la manera como lo estamos despidiendo. Y después tener que ir a hacer estos trámites, ni siquiera lo digo por mí, tantas personas de tercera edad que ayer habían haciendo la cola, no tiene sentido en pleno siglo XXI con tecnología estar expuestos a eso. Gracias, Victoria. Y es que, según Colpensiones, al menos lo que está pasando en el fondo del Gobierno Nacional, es que hay una serie de trámites y tres de ellos obligan al ciudadano a ir de manera presencial. El primero simplemente es para recibir esto, un documento con un checklist de documentos. El segundo es para erradicar los documentos y el tercero es para hacer algunos requerimientos. Muchos de esos trámites pueden durar, como lo dicen los mismos ciudadanos, hasta cinco horas.